La norma ISO 27001 es el principal estándar a nivel internacional en relación con lo que es seguridad de la información. La norma o la certificación como tal es emitida por la Organización Internacional de Estandarización, que por sus siglas en inglés es la ISO. Una certificación en seguridad de la información lo que asegura a nuestros clientes en este caso es que contamos con un manejo adecuado de los riesgos relacionados con la seguridad de la información. Para obtener la certificación lo primero que hicimos fue crear un equipo de trabajo con las competencias necesarias para poder obtener la certificación. Lo segundo fue desarrollar o hacer un diagnóstico para determinar cuáles eran las brechas existentes entre los requisitos normativos que pide la norma versus lo que ya la empresa contaba o ya tenía implementado. Después creamos un plan de trabajo, el cual fue ejecutado de forma rigurosa para poder alcanzar el objetivo. Y finalmente se centra en lo que son auditorías a nivel interno y auditorías ya emitidas por el ente certificador propiamente. Basados en Costa Rica, un país verde, hacemos nuestros esfuerzos para poder colaborar con el medio ambiente. Y tal vez sí hay algunas limitantes, llamémoslas técnicas, pero sí tratamos de tener los equipos más eficientes. Hace poco hicimos un cambio en aires acondicionados, tal vez no del data center como tal, pero sí de las oficinas administrativas que nos generó una eficiencia energética increíble. Tenemos aires de precisión en lo que son las suites o donde están los equipos per se. Tenemos programas de reciclaje, tenemos esfuerzos con las comunidades o con la comunidad adyacente donde estamos, que es en Alajuela, en Río Segundo, para poder minimizar el impacto que tengamos.